Bienvenidos amigos a otro vídeo más de vivesinansiedad.com, os habla Eric y hoy me gustaría hablar de un fundamento que todos debemos tener presentes a la hora de ya no sólo aceptar, sino superar un trastorno de ansiedad. Seguramente antes de que empezaseis a tener ansiedad habíais oído hablar de lo que era la ansiedad y seguro que no tiene nada que ver lo que creíais que era la ansiedad con lo que realmente os estáis dando cuenta, que es la ansiedad. Y es que solamente el que ha sufrido ansiedad en carne propia es el que sabe por lo que está pasando. Es por eso que es un problema muy difícil de comprender por personas que no lo han sufrido. Cuando tratáis de comentarle o explicarle a algún familiar, a algún amigo o incluso a algún profesional o que se haga llamar profesional lo que os está pasando, ni siquiera os entienden, no saben realmente la magnitud de lo que os pasa. Incluso pueden llegar a pensar que estáis exagerando. Entonces, uno de los principios que debemos tener en cuenta siempre a la hora de superar un trastorno de ansiedad es partir de la base de que la ansiedad no es peligrosa. Probablemente os estén pasando por la cabeza pensamientos muy perturbadores. Pensamientos que os crea la propia ansiedad. Pensamientos que os hacen creer que vais a tener un infarto. Pensamientos que os vais a dejar de respirar en una de esas crisis de ahogo que os dan. Pensamientos de que os vais a volver locos. Pensamientos de que vais a perder el control y vais a hacer algo horrible. Pensamientos realmente perturbadores. Que os hacen creer que algo malo va a ocurrir. Entonces, todos estos pensamientos no dejan de ser cosas totalmente irracionales. En ningún momento va a ocurrir nada de eso. Así que podéis estar completamente tranquilos. Para curar la ansiedad hay que partir de la base de que no es peligrosa. Aceptar el problema tal y como nos ha venido y partir de la base de que no es peligrosa. Porque será así cuando empecemos a perder el miedo hacia todos esos síntomas y pensamientos perturbadores que circulan por nuestra cabeza. Y a medida que vayamos perdiendo el miedo de todos esos síntomas que nos produce la ansiedad será entonces cuando poco a poco el círculo vicioso se vaya disipando o vayamos haciéndolo desaparecer gradualmente hasta que desaparezca por completo. Partir de la base siempre, como bien os digo, de que nada os va a hacer daño. Ninguno de los síntomas de la ansiedad van a causaros la muerte por mucho que podáis llegar a creer en ello. Pero ninguno de los síntomas de la ansiedad os van a hacer perder la cabeza ni van a hacer que dejéis de respirar, ni mucho menos. Así que podéis estar completamente tranquilos. Y recordar el fundamento de que la ansiedad es muy muy desagradable pero no es peligrosa. Ninguno de sus síntomas lo son. Y a medida que vayáis curándola todos sus síntomas irán desapareciendo. Nada más amigos y amigas, hasta aquí esta pequeña reflexión que creo que os va a ayudar bastante. Os ha hablado Eric, os espero en mi página web vivesinansiedad.com o bien en el siguiente vídeo de este canal de YouTube. Hasta la próxima.